Estamos con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, con esta situación que se está dando en Ciudad del Este, cambia prácticamente el panorama. Recordemos que la Comisión Permanente del Congreso es la institución que debe tomar la decisión en el caso de la Intendenta Sandra Magleo, pero más detalles con el presidente Antonio Buzarqui. ¿Cómo queda la situación con la aceptación de la renuncia de Sandra Magleo? ¿Cómo asume Celso Miranda, alias Quelen Buz, como intendente de Ciudad del Este? ¿Cómo queda todo el panorama? Bueno, primeramente, si es que ingresase a la Cámara de Diputados el informe de la intervención, entonces estaríamos hablando de estudiar la intervención. Porque es una cuestión constitucional. Nosotros estamos obligados a estudiar el informe elevado por la señora interventora. Se habla de 27 puntos aproximadamente. O sea que nosotros sí o sí tenemos que despedirnos del tema. El tema de la renuncia o aceptación de la renuncia es una cuestión jurídica que vamos a evaluarlo con los asesores. Nosotros somos suficientemente cautelosos en ese sentido. Pero independientemente de la renuncia o de la no renuncia, nosotros de igual manera vamos a tratar el informe de la intervención. ¿El informe sería tratado por la Comisión Permanente? Yo estoy obligado a poner a consideración de la Comisión Permanente el informe. ¿Eso es lo que corresponde o se debe convocar una elección? Lo que corresponde es que le demos entrada a la Comisión Permanente el día de mañana y ya en términos soberanos puede plantear que se trate sobre tablas y puede plantear que se convoque a una sesión extraordinaria a la Cámara respectiva, en este caso a la Cámara de Diputados, para que trate ese informe. Porque ese informe puede, como se dice, puede inferirse de que existen indicios, por ejemplo, de hechos punibles, si las hay. Entonces hay cuestiones muy delicadas. Entonces estamos hablando de un trabajo institucional, independientemente a la persona de quién. Es como, te digo, bueno, si la Contraloría audita la gestión de un municipio y el Intendente probablemente renuncia, no significa que ese informe de la auditoría no tenga valor. Acá existen responsabilidades en el cargo. No es porque vos renunciaste nomás las responsabilidades y ya terminaron. Independientemente a la voluntad soberana que tenga alguien de renunciar o no renunciar, están las responsabilidades institucionales. ¿Este informe, la Cámara, la Comisión Permanente o una de las Cámaras puede remitir a la Fiscalía para que... Cualquier ciudadano puede remitir al Ministerio Público y a la Fiscalía si tiene conocimiento de un posible hecho punible. Ante la sola presunción, dice la ley. Porque tampoco vos podés decir, efectivamente, aconteció y ocurrió acá un hecho punible sin tener los elementos probatorios suficientes. Entonces, siempre, por eso la Constitución Nacional habla de la presunción y se habla de la presunción de la inocencia. Entonces, ante la presunción de que existiera o existan hechos punibles, si te digo que si cualquier ciudadano puede hacerlo, por supuesto que la Cámara puede hacerlo. ¿Qué política le da esto de que Kelembú asuma como Intendente de Diputados y no esperar que se analice, que la Cámara se expida, digamos? Y creo que se aprendió muy rápido todos los libros de Sun Tzu, del arte de la guerra, por ahí cerca. Gracias, diputado. Muy bien.